¡Suscríbete al canal! 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 hacer caso. Porque yo me tomaría un minuto y medio o un par de minutos para revisar el área. Por si hay algo que modificar. Algo más que modificar. Este área está pura por suerte. Puente que purificar. O sea, el que está directamente al lado del jefe. Vayan por el borde de la isla. 70%. Recuerden que tengo la... que tengo el objetivo de conseguir el 100 aquí. Oye, en Adrian Styles. Cambia la cosa. Purificación. 80%. No van a tener un 100 previo al combate. Pero procuraremos tenerlo al lado del 85% por lo menos. Purificación. 90%. Queda poco. En la lejanía muy difícil lograr quitar todos estos objetivos antes del combate. Purificación. 100%. Y ahora al jefe. Dios mío. Sabía que la puerta era grande, pero es enorme. A por el jefe. Ya tenemos conocimiento previo del capuá. Así que no tenemos que tener miedo. ¡Bien! ¡Bien! Y recuerden que si tienen temor... Recuerden lo que dijo cierto japonés. Do-do-do-doridu. Es yo a Singarú. No sé qué quiere decir, pero... ¡Me importa un pimiento! ¡Bien! ¡Bien! Y encima lo vamos a lo corren sin daños, puede ser. ¡Bien! Sin daños y el 100% de purificación. ¡Sacrificio! ¡Bien! 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 Y la primera vez que lo hicimos, nos pusimos nerviosos, pero esta vez, ¡estamos de maravilla! ¡Sí! ¡Suan! ¡No, por! Nivel completado. Con purificación perfecta. Un millón trescientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y dos. Nueva galería ha sido liberada gracias a ello y ha mejorado el ranking. ¡Ole! Galería liberada. Tenemos actualmente dieciséis liberados. ¡Vamos! ¡Quién destruido trescientos tanques enemigos! ¡Hija de los tanques! ¡Eh! hemos conseguido además la purificación 100% en nivel 1 y ya nos queda solo conseguir superar 2, 3 y 4 sin problemas próximamente veréis el capítulo 2 con purificación al 10% nos vemos pronto ¡Gracias!